Hola mi gente, aquí de nuevo en el tráfico de Miami, en la era Tron. Estamos viviendo momentos cruciales aquí en el sur de la Florida, donde muchas personas estamos sin electricidad, sin fluido eléctrico. No tenemos agua fría, no tenemos electricidad para nuestros alimentos, no tenemos electricidad para poder dormir con fresco, porque el calor que está haciendo es insoportable. Pero mientras tanto, yo acabo de pasar por la 107 Avenida y la Coraway, y ahí hay más de 100 camiones de la FPL. Después pasé por la 37 y la 7 del Northwest, donde es el casino, el llamado Casino de los Perros, y ahí hay más de 100 camiones de la FPL. Yo he estado dando vueltas por toda la ciudad de Miami, porque no tengo nada que hacer, y en mi casa no se puede estar, porque en mi casa tienen aproximadamente casi 100 grados de temperatura, por el calor que está haciendo, y no corre una brisa, y yo estoy dando vueltas. Me voy para la playa, me voy para todo aquí, voy a comer a un restaurante, voy a hacer millones de cosas, porque no puedo estar en mi casa, o dentro del carro, o en algún lugar. Me siento en una farmacia con mi hija y mi familia, mientras todos esos camiones de la FPL están sin hacer nada. Yo no he visto un camión de la FPL trabajando en la ciudad de Miami. Ustedes me disculpan si en otros lugares están, o yo no he pasado por esa calle o por esa avenida donde están, pero yo no he visto un camión de la FPL arreglando un cable eléctrico. No he visto a nadie de la ciudad recogiendo basura. No he visto yo, la ciudad está paralizada. Yo entiendo que mucha gente, igual que yo, no está trabajando, ¿me entiendes? Pero me imagino que para estas cosas tienen que haberla previsto. ¿Me entiendes? No sé qué están esperando la gente de la FPL, yo no sé qué está esperando el condado para empezar a recoger la basura, yo no sé qué están esperando. Lo único que yo sé es que la ciudad está asquerosa, llena de basura, aunque la gente misma la ha organizado, y el problema de la electricidad está golpeando a todo el mundo en esta ciudad. Hay un gran porciento de esta ciudad sin electricidad, sin poderes, no se puede vivir. En esta ciudad no se puede vivir sin aire acondicionado. Y más, ahora mismo, está haciendo un calor imposible dentro de mi carro. Ahora mismo hay 99 grados. Y eso que tengo puesto el aire acondicionado, dice que hay 99 grados. Es insoportable. Esto sale de la ducha. Yo me baño, me estoy bañando cinco veces en el día. Cada vez que pasa por el baño, me baño. Me voy a poner la misma ropa, pero me vuelvo a bañar y me vuelvo a bañar porque no me no, nada. Es extraordinario el calor. Mientras los políticos de esta ciudad están hablando tontería en la radio, mientras la ciudadanía está muriendo de calor. ¿Ok? Si te gusta bien, si no también, que no hay más nada.